¿Qué tal? Les tengo muy buenas noticias hoy. Nuestro programa es un especial, así que no se despegue de la pantalla ni un segundo. Les doy la más cálida bienvenida. Hoy presentamos vidas desde este hermoso lugar que es el antiguo Colegio de San Ildefonso. Uno de los museos más hermosos de México, y miren qué decir esto, porque México es pletórico en museografía. Y bueno, San Ildefonso está ubicado en pleno centro histórico de la Ciudad de México, muy cerca del Zócalo, de la Catedral Metropolitana y al ladito del Templo Mayor. Así que en este sitio vamos a recorrer algunos de los murales más relevantes que se hayan hecho en todo el país. Estos murales nacieron de la idea de educar al pueblo mediante imágenes en los muros de edificios públicos. A lo largo de este recorrido hablaremos de algo muy importante, que es lo que hace especial nuestro programa de hoy. Hablaremos de la canción que ganó el concurso de nuestra multiplataforma Telesur para la cobertura del Mundial de Fútbol de Qatar. Antes les propongo echar un vistazo a las novedades culturales de la semana. El importante Museo de Arte Islámico de Qatar, inaugurado en el año 2008, vuelve a abrir sus puertas después de permanecer durante 18 meses cerrado por renovación en sus instalaciones. Este museo, que es uno de los más grandes en el mundo, construido por el arquitecto chino-estadounidense Leo Mik Pei, reabre sus espacios para seguir funcionando al país en su aporte para aprender la cultura, arte e historia islámica. Dos tercios del millar de piezas expuestas en este recinto cultural son inéditas. En sus cinco plantas, de este edificio construido en una isla artificial a 60 metros de la costa, el público podrá apreciar de las icónicas obras que siempre han estado en el museo, más las colecciones que se han ampliado en este espacio que durante años ha aportado a la cultura del país islámico. Durante una semana, el Festival Literario Centroamérica Cuenta reunirá a las voces más representativas de Iberoamérica para fomentar el diálogo entre creadores de varias partes del mundo para conseguir la exploración de nuevos escenarios que aporten a la literatura en toda su extensión. Un total de 40 autores, editores y libreros forman parte de la lista de invitados de honor que llegarán a República Dominicana y dirán presente en este festival que se fundó en el año 2013 y que desde entonces ha servido como escenario para el encuentro de los mejores escritores del mundo. Del 17 al 24 de mayo del 2023, este evento literario que es considerado el más importante de la región se hará en coordinación con la Dominicana Fundación René del Risco Bermúdez para continuar con su contribución a la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica. El reconocido pintor chino Jia Huanghian estableció una galería de arte al norte de China en una tierra de cultivo para fomentar la participación estética de campesinos y campesinas. Jia, quien es decano de la Academia de Bellas Artes en Tianjin, nació y se crió en una zona rural donde desde su niñez comenzó a dibujar materializando su sueño de poder trascender a través del arte de la pintura. La pintura de flores de loto ha sido uno de los sellos de este artista quien afirma que a través de las flores se puede transmitir diversos pensamientos. Al realizar esta galería, Jia presenta en ella varias pinturas, destacando su técnica que propone un estilo de pintura china donde no se trazan los contornos. A pesar de sus múltiples reconocimientos, el pintor no olvida de dónde provino y eso lo motivó a realizar. El Instituto de Arte en su ciudad natal para invitar a la gente del campo a un mundo de arte. Ahora le propongo que admiremos juntos estos bellísimos murales de José Clemente Orozco. De hecho, fueron sus primeros trabajos aquí en México. Más adelante les voy a presentar al ganador de la canción, que será nuestro tema durante la Copa Mundial de Fútbol de Qatar. Ahora sí llegó el momento de nuestra primera pausa en Vidas. Recuerden contactarnos a través de nuestra cuenta en Instagram y Twitter para continuar por escrito lo que aquí iniciamos. Nos encuentra como arrobavidas.telesur. Sigan con nosotras. En el anterior segmento les decía que el programa de hoy es especial porque vamos a presentarles al ganador del concurso sobre la canción tema que acompañará la cobertura de Telesur durante la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Y el ganador es Vicente Alejandro Trigo Junco, un músico joven pero con una riquísima trayectoria. El título de su canción es El Grito. Veamos los detalles en la siguiente historia. Logrando destacar entre 128 competidores, Vicente Alejandro Trigo Junco se alzó con la melodía El Grito para ganar el concurso de la canción Tema de Telesur para la Copa Mundial Qatar 2022. Este artista nació en La Habana, Cuba en el año 1988. Desde niño se conectó con la música y estudió en el Conservatorio de Nivel Elemental de Música Alejandro García Caturla en la especialidad de guitarra clásica y a los 19 prosigue sus estudios de tres cubanos en la Universidad de las Artes hasta los 24 años. En este periodo conforma una banda llamada De Corazón, de la cual es compositor y director. Entre sus referentes están músicos de la nueva trova cubana como Silvio Rodríguez. Canciones como Hipi Bano, Vienes a mí, El Globo, Todo se vale, Tiene que estar al llegar Pata de Conejo, entre otras, suena en toda Cuba y también fuera de sus fronteras. Con De Corazón, tiene tres álbumes de estudio bajo el sello disquero Big Music de Cuba y son a caminar 2013, Cosmopolita 2015. Este fonograma se alzó con el premio Cuba Disco y Atlas 2019. Ha realizado videos musicales obteniendo premios en diferentes eventos. De los más significativos se encuentran Tiene que estar al llegar del director Joseph Rose y Pata de Conejo, del director Omar Leyva. Con respecto a su participación en el concurso para el tema Canción para la cobertura de Telesur en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, reconoció que en Cuba, gracias a la figura del astro Diego Armando Maradona, es que se logró posesionar el balompié en la isla caribeña. Maradona también, yo creo, fue una pieza clave para que en Cuba se empezara a sentir esa fuerza y las emociones que trae el fútbol. También comentó para Telesur su sentir al saber que salió favorecido entre tantos músicos y que su canción será la que acompaña la cobertura de nuestro multimedia en el Mundial de Fútbol 2022. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Yo entregué el tema hace un mes y medio y realmente estábamos en medio de la embestida del huracán. Lo que menos me esperaba yo era eso. Y cuando veo el teléfono, que bueno, que me escriben, realmente una alegría total. Y la oportunidad un poco de hacer algo desde Cuba para el Mundial. Así que contentísimo, de verdad. Vicente Alejandro Trigo está siempre activo en la producción musical. Ha compartido escenarios en colaboración con agrupaciones conocidas como Buena Fe, Camancola, y músicos como Fran Delgado, entre otros. Con la canción ganadora, incursionó en la fusión melódica bajo el ritmo de cumbia electrónica con elementos de tres cubanos y cuatro venezolanos. Y es el grito, un tema que llama a la unión de los pueblos y a la paz. ¡Viva el Mundial del Fútbol Catar 2022! Ya Telesur tiene su canción para el evento deportivo más importante del planeta. Más de un centenar de creadores de diferentes países participaron en el concurso buscando una canción Qatar 2022 auspiciado por esta multiestatal latinoamericana y caribeña. El ganador, un cubano. Él es Vicente Alejandro Trigo, compositor e intérprete de la banda de corazón. La obra premiada, El Grito. ¡Latinoamérica! Fue un reto tremendamente bueno, ¿no? Porque no lo había hecho nunca. Y sobre todo me fui por las emociones que se siente, por la parte de lo que siente el público, de lo que siente también como era a Maradona, a figura de Maradona. También fui por ese tema, ¿no? Por ese ícono. Y me inspiré mucho en el gol este histórico y memorable narrado de una manera espectacular. El premio del concurso Buscando una canción Qatar 2022 es la grabación de la obra y su videoclip bajo la dirección del cantautor y realizador audiovisual Mauricio Figuera. El deporte es uno de esos lenguajes universales, como lo es el arte, dentro del arte como lo es la música. Yo creo que el deporte tiene la capacidad de curar, tiene la capacidad de movilizar, tiene la capacidad de unir seres humanos. En un mundo ahora mismo donde esos valores, la movilización, la unidad, sobre todo la movilización espiritual, son tan importantes. Cuando el balón comience a rodar el domingo 20 de noviembre de 2022, Telesur será una buena opción para seguir el torneo que paraliza el planeta y acapara la atención de los fanáticos del mundo. Además de un programa especial, noticias y comentarios, el usuario Telesur tendrá buena música para sus oídos. Somos los pies en el fango que van tirando los sueños. A ritmo de cumbia electrónica con sonoridades latinoamericanas y caribeñas como el 3 cubano y el 4 venezolano, esta multiplataforma informativa dedica su cobertura a un grande del fútbol de todos los tiempos. Diego Armando Maradona, la leyenda que como conductor de televisión acompañó a Telesur en los últimos mundiales, además de recorrer varios países con el programa Desurda Viajero, regalando su carisma y expertis. Latinoamérica Se oye el grito Se oye el grito de mi tierra Como el día gritando fuerte Va rodando este planeta Latinoamérica presente Se oye un grito que retumba Que va a la surda infinita El Mundial de Fútbol Qatar 2022 está a la vuelta del esquino Y Telesur regala una canción con sabor latinoamericano y caribeño Fabiola López, Telesur, La Habana Les cuento que en el concurso de la mejor canción para la cobertura de Telesur a la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 compitieron 128 composiciones de todos los géneros musicales latinoamericanos desde el son cubano, el merengue, la cumbia villera, la cumbia colombiana hasta rancheras mexicanas, bachatas, rap, jazz, salsa y bueno, la canción ganadora fue una cumbia electrónica con música de tres cubanos y cuatro venezolanos bueno, les recuerdo el título del tema ganador y este es el grito y lo compuso Vicente Alejandro Trigo Junco como ya vimos en la historia anterior ahora los invito a ver más de las canciones finalistas continuamos esta presentación de vidas en el antiguo colegio de San Ildefonso ¿están listos para seguir? ahora les propongo ver más detalles sobre la canción ganadora de nuestro concurso para la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 el Mundial de Fútbol es un evento de gran importancia para los amantes de este deporte que cada cuatro años une al mundo sobre una cancha 11 hombres como niños juegan a la pelota e izan la bandera de sus países demostrando que esta cita es también un evento que identifica la cultura deportiva de gran parte de los pueblos del mundo para todo futbolero es la cita máxima el Mundial de Fútbol para nosotros que también tenemos una raíz futbolera desde muy chicos siempre nos atrajo la idea de poder hacer una canción como cada mundial nuestra multiplataforma se prepara para dar cobertura a este evento que es identificado con una canción que embellece nuestra pantalla en esta ocasión se realizó el concurso buscando una canción para Qatar 2022 para definir el tema de la cobertura y contó con la participación de artistas de Costa Rica, Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina, Nicaragua República Dominicana, Estados Unidos, Panamá, México, Guatemala, Ecuador y la península ibérica Felices de haber podido compartir nuestra canción del mundial con todos ustedes y haber sido finalistas de este concurso nos pone realmente muy contentos poder estar ahora compartiendo un poco de lo nuestro con ustedes Bueno, un poco la canción que hicimos en esta ocasión le quisimos poner un poco de estilo rock barrial que se usa mucho acá en Argentina aprovechando el fútbol del potrero del barrio El jurado que tuvo la difícil tarea de decidir estuvo compuesto por Rodrigo López, Teresa Parodi, Juan Ayala, Raúl Torres y Paul Gilman quienes otorgaron el segundo lugar al cubano Félix Sotolongo con su tema No Cuesta Tanto que en su letra honra el esfuerzo de cada futbolista que sale al campo a esforzarse por alcanzar la victoria Para mí fue una sorpresa que me llamara el equipo de Telesur diciéndome que éramos de los finalistas y fue verdaderamente un placer y un orgullo estar por primera vez en Telesur representando a toda Latinoamérica en este certamen tan importante El tercer lugar fue para el dueto cubano compuesto por Christopher Simpson y Jorge Sainz con el tema Grito de Gol que con su contagioso ritmo hace toda una alegoría a que la vida es como un juego y hay que vivirla como ganadores y el cuarto lugar para el argentino Alejo del Yer con su pieza musical Mundial Qatar 2022 que hace referencia a la magia que significa este deporte para niños, niñas y adultos así como la importancia del trabajo en equipo, la lealtad y el orgullo de portar el color de sus banderas en cada juego Bueno, esta canción nació un poco jugando en la sala tratando de armar alguna canción en broma surgió la idea de ir dándole color a esta canción que terminó siendo para el mundial que como les contaba Rafa tiene como esa impronta de potrero y de barrio que como saben acá en Argentina para nosotros es parte de nuestro corazón El elemento común en todas las canciones es el homenaje al astro del fútbol Diego Armando Maradona quien acompañó las dos últimas citas mundialistas y cuyo nombre está presente en casi todas las piezas enviadas al concurso y a quien nuestro multimedia dedicará su cobertura del Mundial Qatar 2022 La música transversaliza esta cobertura y le aporta matices que solo se pueden lograr con una melodía Y hoy que hemos hablado tanto de fútbol quiero compartir un pensamiento del escritor y periodista mexicano Juan Villoro quien escribió alguna vez No se llega a ser el mejor futbolista del mundo en un deporte de conjunto sin la complicidad de los demás ¿Estás de acuerdo? Yo sí El fútbol es como casi todo en la vida Se necesita de un buen equipo para hacer el mejor trabajo Y bien, hemos llegado al final de nuestro programa Vidas La primera invitación sigue en pie y es para que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestra cuenta de Instagram y Twitter Tomenota Arroba Vidas Telesur Recuerden que Telesur es una multiplataforma internacional y que por eso nos ven en casi todas partes Vamos creciendo Así que aprendas el tema de la canción ganadora de nuestro concurso Aquí se las comparto para que la gocen también Es el grito en la voz y composición de Vicente Alejandro Trigo Junco ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 En el banco que van tirando los sueños ¡Vámonos! Si oye gritos de mi tierra Como el día es gritando fuerte Va rodando este planeta Latinoamérica